hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren fenomenal sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y pues bueno este vídeo va dirigido a todas aquellas personas que me han estado preguntando que si seguimos activos contra un escape que si seguimos haciendo dinero pues bueno en este vídeo yo voy a mostrar algunos comprobantes de pago que seguimos activos con el curso acabo también de lanzar una nueva página de facebook en esta página de facebook estoy comprando y vendiendo membresías del juego haciendo servicios de questing ok subidas de niveles venta de cuentas todo eso lo va a encontrar en la nueva página de facebook también tenemos un canal de telegram así que pasen para unirse y pues bueno en el vídeo de hoy vamos a estar haciendo también un sorteo ok para todas aquellas personas que estén interesadas en participar ok vamos a estar haciendo un sorteo vamos a estar sorteando muchas bots porque ya estamos en diciembre ok muchísimos bons y pues bueno el primer sorteo lo va a revisar este 24 de diciembre ok ese día va a ser el primer sorteo vale entonces todo lo que ustedes tienen que hacer para participar en el sorteo es dejar un like en la página de facebook compartir la publicación que están viendo en este momento en pantalla ok van a compartir esa publicación vale y luego de que compartan la publicación se van a unir al canal de telegram recuerden amigos que en el sorteo pueden participar todos aquellos que lo deseen no hay ningún tipo de requerimiento en específico solo darle al like a la página de facebook compartir la publicación y ya está con eso ya están participando en el sorteo ya una vez hayan cumplido esos pasos ustedes pueden estar participando en el sorteo si no tienen cuenta en telegram no importa solo pásense por la página de facebook dejen su like sigan la página y compartan la publicación aunque yo entiendo que no todo el mundo tiene telegram pero les recomiendo también que se creen una cuenta en telegram ya que es una muy buena aplicación para comunicarse ok entonces la primera voz va este 24 de diciembre ok la primera luego durante la siguiente semana puede estar sorteando más bons ok eso lo voy a ir anunciando en la página de facebook vale y bueno el 31 voy a sortear más bons también ok entonces pásense por la página de facebook déjenle un like bien amigos entonces les repito rápidamente van a la nueva página de facebook dejan su like siguen la página de facebook le dan like a esta publicación que están viendo la comparten y abajo le van a colocar el hashtag participó ok hashtag participó eso sería todo para ustedes poder participar en este este primer sorteo que vamos a estar haciendo el 24 de diciembre ok entre más personas se unan muchísimo mejor ok puedes compartir esta publicación desde varias cuentas de facebook de la cuenta de tu amigo tu primo como el que sea ok y eso igual te va a dar a ti más posibilidades de ganar ok que es la idea y aparte de eso voy a estar también haciendo un directo ok probablemente lo haga por la página de facebook elijo un comentario al azar con el programa que va a estar utilizando y subo el vídeo a facebook ok pero probablemente haga un directo para que todos puedan ver vale entonces estén súper pendientes este 24 de diciembre los que quieran participar pues bueno que se unan y pues bueno como siempre es un súper fuerte agradecimiento a todas las personas que están en el curso de ahora un fuerte abrazo desde aquí se les quieren muchísimo de verdad que la cantidad de amistades que se han realizado a través del curso y poderles enseñar compartir un poquito de mis conocimientos de forma diferente me ha gustado bastante y pues bueno en definitiva ha sido una experiencia maravillosa entonces nada amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y espero que estén súper pendientes del canal con los próximos vídeos que voy a estar subiendo ok y pues nada el que le interese a este tema de runescape cómo ganar dinero pues bueno que me escriba y le mando la información de los cursos para el que lo quiera hacer y bueno el que no simplemente participe en lo que viene a ser los sorteos que vamos a tener para este mes de diciembre bueno eso sería todo un fuerte abrazo de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao y y Gracias por ver el video.